Multas de hasta 860 mil pesos, pérdida de registro como partido político y la suspensión de financiamiento hasta por tres años son algunas de las sanciones aprobadas para quienes incurran en conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco realizó modificaciones al reglamento de quejas y denuncias para incorporar estas conductas y sanciones. El consejero, Moisés Pérez Vega, detalló cuáles serán las sanciones contempladas en el reglamento. Definir la violencia política contra las mujeres en razón de género da carácter permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Se precisan conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Se sanciona la violencia política a partidos políticos con hasta 10 mil UMA, cancelación de registro en el caso de partidos políticos nacionales o supresión total hasta por tres años del financiamiento público para actividades ordinarias si se trata de partidos políticos nacionales. También se crean figuras como medidas cautelares, órdenes de protección y reparación integral del daño. La consejera Brenda Serafín amplió en qué consisten las adecuaciones a este reglamento. Con el objeto de regular, entre otras cosas, el trámite y sustanciación del procedimiento especial sancionador para casos relacionados con violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que son competencia del Instituto. Esta reforma incorpora conceptos tales como oficialidad de partes virtual, sistema de notificación electrónica, audiencia virtual, análisis de riesgo, estereotipo de género, grupo en situación de discriminación y subrepresentado, medidas cautelares, medidas de protección, el actuar con perspectiva de género, así como plan de seguridad, tutela preventiva, víctima y por supuesto la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros. Además, la consejera electoral Beatriz Rangel Juárez propuso que se coloque un formato en la página de internet del IAPC para que las afectadas puedan presentar su queja y así garantizar el principio de tutela, lo cual fue aprobado por unanimidad. También propuso cambiar el nombre del documento al de reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, esta modificación fue rechazada por cinco votos a dos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.